Unión Usquil se apoderó de la punta en su serie y la confianza es tal que el técnico ya sueña con la liguilla en el fútbol de tercera división. Empató ante Chabelines y nadie lo mueve. Todos salen a hacer su mejor partido, su accionar, con miras a ganar, y este fue un escollo muy fuerte. Presionaron mucho los jovencitos estos y bueno, empatamos, felizmente empatamos porque estaba para cualquiera. El joven grupo saborea un buen momento, por lo que saldrá dispuesto a reencontrarse con la victoria ante un municipal. Con el empate ya por ahí municipal que nos toque esta semana, ya está un poco cerca, estimo que este partido es decisivo para las pretensiones que nosotros estamos esperando. El plantel de John Pinto no para de entrenar y tiene la ilusión de luchar el ascenso. Especifican dos de cada serie, son tres, para entrar a la liguilla y en la liguilla cualquier cosa puede pasar. Tú sabes que todos se preparan como para subir, estar en segunda división.